En preparación para contratar más deuda, el Cabildo de Santa Catarina aprobó modificar los términos de los créditos que tienen contratados con Banobras. La medida precisará el porcentaje de las participaciones que son garantía para los empréstitos. En este caso, es simplemente una cuestión de modificación. Cuando nosotros solicitamos el crédito anterior, se puso como garantía, se fijaron como garantía las participaciones, pero están genéricas. Y en este caso, lo que se está autorizando al Cabildo es para que en relación al anterior crédito que tiene el municipio con Banobras, se modifique este porcentaje. Simplemente Banobras tendrá que modificar el porcentaje de acuerdo a la deuda que tenemos, es decir, no la totalidad. Luego entonces, por un ejemplo, si fijaran algún 50%, el otro 50% de las participaciones estarían totalmente libres, mismas que nos darían la posibilidad de poder también meterlas como garantía para este crédito. Gracias por ver el video.